Buenos días, hoy en la cápsula estaremos hablando de la mortalidad infantil, el cual es un indicador relevante que refleja las condiciones sociales, económicas, de salud y medioambientales en las que se encuentran los niños y niñas y el resto de la sociedad. Tasas relativamente altas sugieren que la población infantil vive en condiciones de vulnerabilidad que hacen que la probabilidad de muerte sea elevada. La República Dominicana ocupa el quinto lugar entre los 51 países de ingresos medianos altos con la mortalidad infantil más elevada según cifras del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil. El informe presentado por la UNICEF el pasado mes de febrero llamado Cada Vida Cuenta reflejó que la República Dominicana tiene una tasa de 20.8 por mil nacidos vivos, lo que significa que uno de cada 48 recién nacidos muere antes de los 28 días. De acuerdo con este informe, el país queda muy mal parado cuando es comparado con países de bajos ingresos como Senegal, el cual mantiene una tasa de mortalidad de 20 por mil nacidos vivos o el vecino país de Haití donde mueren 24 bebés por cada mil nacidos vivos. Otros países de la región de ingresos medianos altos como lo es Cuba o Panamá tienen una tasa de mortalidad de 2.4 y 9 muertes respectivamente. Las muertes infantiles han experimentado un incremento del 31.9 por ciento interanual en la República Dominicana según el informe epidemiológico de salud pública correspondiente a la semana 13 del año en curso. Este documento señala que en esta semana, en esa semana número 13, se reportaron 41 muertes infantiles que suman 232 en las últimas cuatro semanas, haciendo un total de 793 fallecimientos de neonatos en lo que va del año 2008, frente a los 601 muertes registradas el año pasado en el mismo periodo. Este incremento de 192 muertes en niños que no alcanzan el primer mes de nacidos reportados en este primer trimestre del año indican que las tasas de mortalidad se mantienen altas en la República Dominicana. Y entre las causas que influyen en las altas tasas de mortalidad materna y neonatal, están relacionadas con el incumplimiento de las normas y protocolos en los hospitales donde ocurre. Y entre ellas se encuentran la falta de una planificación operativa en los hospitales, falta de asignación de recursos humanos y suministros que no corresponden con la realidad de dicho hospital, el accentismo del personal cualificado que debe estar presente en las labores de parto y que en la mayoría de los casos delega sus responsabilidades en personal no especializado o sin la formación necesaria como auxiliares, estudiantes interno y personal médico pasante o residente. Otras de las causas son las infraestructuras inadecuadas en los hospitales y las condiciones de higiene insatisfactorias incluyendo aguas contaminadas en áreas críticas. Entre otras causas está que el personal del hospital no asiste a las madres en las técnicas de lactancia, por lo contrario ofrecen fórmulas artificiales en detrimento de esta práctica. Lo triste es que la salud pública ha admitido que el 80% de estas muertes son evitables con una atención sanitaria de calidad, con la aplicación de estándares y protocolos aprobados mundialmente. Ya hace más de 12 años que las autoridades de salud pública anuncian la puesta en función de programas para reducir la mortalidad materna y neonatal sin éxitos relevantes hasta la fecha. Es preciso recordar que el año pasado murieron 14 bebés en un fin de semana en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y que este hecho lamentable se ha repetido en menor número pero igual de grave cuando entre los días 25 y 28 de abril murieron seis recién nacidos en el hospital universitario Jaime Mota de Barahona obligando a las autoridades a poner en marcha el plan de acción actualizado para acelerar la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Lo cierto es que las quejas abundan, las personas insisten que los hospitales son chiqueros donde pululan bacterias, donde faltan medicamentos, equipos, personal calificado y suministros básicos. Esperamos que las autoridades hagan de su mayor esfuerzo para reducir estas tasas que van afectando la niñez dominicana y que nos dejan muy mal parados internacionalmente. Muchas gracias, soy Michelle Pineda y nos vemos en una próxima entrega.